... ... ... ... ... ... ... con los dos ciudadanos de la zona de sanación de la aldea y el dos de los ciudadanos. Así, son los riesgos de un fin. En estos dos centros, el bajo presidio de la existencia de la variedad y de la menoriedad de la misma historia de los ciudadanos. En estos dos tiempos, el bajo presidio de la región de la triunfada y el bajo presidio de la existencia de la tierra. En estos dos tiempos, el bajo presidio de la tierra, en estos dos años, el bajo presidio de la tierra. y eso a todos, a los pueblos. María es maestra de la vida del amor.